Buenas tardes compañeros y compañeras, hola, aquí estamos hoy dominguito grabando un vídeo a ustedes porque es verdad que pensaba haber grabado antes pero me ha llevado unos pocos días más malo que vamos acordar el último vídeo que estaba recién y me ha llevado una semana aquello que todavía la voy igual me la notáis, estoy atascado y no es aleja, aquí hay un resfriado gordo que ha cogido, ha estado malusquillo la verdad, ha estado malusquillo y ya hoy estoy un poquito mejor, me voy a poner y voy a grabar el vídeo de los compañeros que le prometí a mi amigo Rafa y ustedes que os iba a enseñar cómo se preparaba el baby bee y demás y os voy a contar un poquito cómo cómo sigue el aviario, entonces en principio la pareja de hirgueros, vamos a ver primero de los hirgueros, esta pareja tiene el nido hecho, están todas con el nido hecho, yo creo que estarán al poner, estarán al poner, esta tiene el nido eso otra vez, se lo quité, se lo coloqué el viernes y hoy domingo, porque hoy es domingo son las 12 de la mañana, ya tiene el nido eso otra vez, a ver si tengo suerte y esta postura están pisados, los pisiones siguen apartados en el voladero con su pastita, su pienso y demás y aquí hemos hecho cambios, en este lado hemos hecho cambios, esta mañana antes de grabar vídeo lo he dejado preparado de agua, de comida y demás para ya enseñaros lo todo terminadito, entonces lo que he estado haciendo es que he cogido, por ejemplo, la pareja de unos tan huevos tiene pisao, la dos tiene huevos pisao, la tres está poniendo, la cuatro tiene huevos pisao, la cinco tiene cría y ya está poniendo, la seis tiene huevos pisao, la siete la he levantado y le he movido los huevos a otra y le he puesto vitamina para que ponga otra vez, la pareja de otros tiene huevos pisao, la nueve tiene cría y tiene que poner otra vez, por eso le he puesto vitamina, la biel es lo mismo, lo he movido y le he puesto vitamina para que vuelva a poner, esta de aquí lo mismo, lo que es eso es ir levantando, como os dije otra vez y he ido pasando los huevos para acá, entonces, ¿qué ocurre? porque ya hemos quitado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete parejas, ya he quitado siete parejas que he metido las hembras ahí en el voladero porque están mudando, nos quieren criar, digo, fuera, nos quieren criar para que os vayan a ir castigándolas, bueno, he quitado siete parejas pero ya he regalado tres o cuatro hembras a un amigote que tiene un voladero que yo, a ver si me ha regalado algún parito, digo, ahí lo lleva, están mudando, de luego, yo lo digo, están mudando, se las he regalado, porque esas padres son viejas ya y esa mala quería para tener en el voladero, digo, pues yo te las regalo, llévatela, entonces así sigue el patio, cría hay un montón que están separadas, han saltado un montón del nido, que si quieres cogemos el móvil, os enseño un poquito antes de enseñaros cómo se prepara el baby bee, perdonadme, pero te digo, estoy casi a rato, ya, aquí hemos quitado las parejas estas de aquí, que están ya vacías las aulas, estos dos machos, estos dos machos, esta tiene ahora mismo, ha puesto el cuarto huevo hoy, ya le he metido las rejillas, esta de aquí arriba tiene que poner, esta tiene cría y tiene que poner otra vela, que por cierto, se me ha olvidado ponerle la pelera y ponerle pelo, que lo voy a hacer ya es programarse, porque después me voy a olvidar, me ha llevado un rato aquí hoy preparándolo, ahí, con puño a pelo no lo voy a hacer creer por tocar a las crías, y de momento tiene para adentrarse, esta de aquí igual, tiene cría y tiene puesto vitamina para que empiece a poner la tercera puesta, esta tiene cría, esta tiene cría ahí, esta tiene cría ahí, esta tiene cría, esta apartada ha puesto el quinto huevo, esta también tiene cría en el nido y le he puesto vitamina para que empiece otra vez, esta tiene cría y le faltan 5 días para meterle el segundo nido, esta de aquí arriba tiene cría también y ya le he colocado el segundo nido, esta tiene cría en el nido, esta ha puesto el quinto huevo y está las crías apartadas, esta ha puesto el primer huevo, esta de aquí tiene cría, está ya tomadita en el nido, esta de aquí tiene huevos pisados, aquí hay 4 o 5 pollos y la hembra está en el nido, esta es una de las que le he quitado el nido, como os digo, aquí hay cría y tiene puesto ya el segundo nido y ha puesto 3 huevos, esta tiene cría también y tiene el nido puesto, cría hay en casi todos lados, aquí hay cría también y la la hembra ha puesto hoy el cuarto, aquí hay un par de cría y le he colocado el segundo nido, esta tiene que poner, esta tiene que poner, esta la he levantado hoy, esta tiene que poner, esta la he levantado hoy, allí hay cría y tiene que poner huevos, aquí hay cría también y ya la hembra ha puesto 2 huevos, esta tiene huevos pisados, esta es otra de las que he levantado hoy, esta tiene huevos pisados, esta hay que mirarla y tiene 5 huevos, esta pues estoy el primero, esta tiene 2 huevos pisados y esta tiene 3 huevos pisados, así que así sigue la diaria, chavales, así que os voy a explicar un poquito cómo va el tema del baby be este que os prometí otro día, ¿vale? aunque me está costando la misma vida ahora, aunque no lo creáis, porque estoy atascado y más ojo, yo no sé, es de la cobi o coba, pero yo aporto unos pocos días más malos que un perro, malamente la pasada chiquillo, madre mía, y esta gente por nada, y animan ya de una vez por todas y empiezan a poner, hay menos lupo que tengo la persiana cerrada, porque entra torzado por ahí ahora, entonces no se va a ver bien el vídeo, y los pisones nos lo he enseñado, pero vamos, aquí hay ya lo menos 80 pisones, y ya a partir de ahora los siguientes van a entrar aquí, que habrá ahora mismo unos 130 pollos, 127 por ahí, más todos los que tienen que nacer, yo creo que al final llegaremos a las expectativas, y todos los huevos que hay, y todas las páginas que están empollándolas, no hacen sus pichoncitos, como van de momento, sus 200 pollitos, 200 y poco llegaremos, o sea que en verdad, vamos a terminar antes de lo esperado, y nada, os voy a enseñar lo que hemos hablado del baby beer, vale, os voy a explicar un poquito, vale, el producto es este, que esto lo hago para que lo dé mi amigo Rafa Ortega, vale, Rafa, el producto funciona, las cosas hay que reconocerlo, vale, esto está hecho, composición, cereales, extractos de proteínas vegetales a partir de soja modificada genéticamente, eso no sé yo cómo se hará, productos lácteos, aceite y grasas, sustancias minerales y sus productos de origen vegetal, vale, esto está hecho sobre todo a base de proteína de soja, como bien dicen, entonces la proteína de soja hace que el pollo tire para arriba, pues esto que es proteína, sería mejor proteína animal, pero entonces el precio no sería el mismo, porque esto vale, que debo recordar que eran 10,20 por ahí los 2 kilos, y si fuera proteína animal, se dispararía de precio, pero vamos, que con todo y con eso os digo que funciona, esto lleva un 23% de proteína, un 14% de grasa y un 5% de fibra, vale, ahora lleva ceniza, carcio, fósforo y sodio, especies y destinos, aves hornales mentales, canarios, exóticos, en fin, esto también lo es para silvestre, vale, han salido nuevos también para silvestre, así que, y ahora os voy a explicar cómo se prepara, primero os voy a decir lo que pone aquí y después lo veréis como lo hago yo, porque a mí me da igual lo que pone aquí, yo más o menos lo hago a mi manera para que me quede con la textura que a mí me gusta, porque es verdad que llevo ya un par de semanas probándolo y después de haberlo probado y ve que funciona, no están todos comiéndolo, porque claro, yo no voy a cambiar alimentación en plena cría porque no soy partidario, pero así es cierto que se han acostumbrado perfectamente, vale, han hecho ponérselo y comerlo del tirón y embuchar y han ido a los pollos con 4 y 5 días, o sea que el producto realmente hace la función que dice, pero lo voy a explicar para el que quiera, porque ya lo digo que esto es para lo que es, modo de empleo, depositar en un recipiente 4 partes de producto y una parte de agua, dejar reposar durante 5 minutos y a continuación remover y servir en viscosera, utilizar en cría a diario cuando haya pollos para un óptimo desarrollo de los mismos, también se puede utilizar una o dos veces por semana durante todo el año como estimulante alimenticio, como estimulante alimentario, perdón, bueno, lo mismo es, alimenticio, alimentario, tú vas a entender, pues vamos al lioquillo, vamos a darnos el rollo y tanto leer y tanta historia, vamos a ir a ver lo que interesa, bueno, le voy a dar la vuelta al móvil, vale, y lo voy a preparar como ustedes sabéis, voy a poner aquí, voy a cerrar la puerta de aquí un momento porque el reflejo se ve, aunque caiga menos luz, pero al final se va a ver mejor, vamos a bajar esto para abajo, vamos a acercarlo aquí, voy a coger el cubo donde tengo yo el BBB, esto es que no, no va a ola más, tío, bueno, más o menos ahí se podrá ir viendo, aquí tengo yo mis semillitas germinales, como ustedes saben, que a esto yo le añado semillas germinales, lógicamente, entonces, vamos al lio, ¿cómo se prepara esto?, pues esto es un cuenco, ahí he dicho que lleva cuatro partes de producto y una parte de agua, pues yo lo he echado aquí en el tarro este para que se conserve mejor, que es una miguita grande, pero bueno, total, os voy a enseñar el producto en fin, esto es el BBB, ¿veis?, que tiene textura como de pienso, ¿veis?, pues esto yo hago lo siguiente, voy a encender el pezo, y antes de echar el BBB, yo hecho el agua, ¿vale?, yo voy a preparar para hacer un kilo terminado, entonces, si lleva cuatro partes de producto y una parte de agua, pues a 500 gramos, que había hecho yo, de BBB, habría que echarle 625 gramos de agua, yo le pongo 100 de agua, lo hacéis y estará viendo ahí, ya me ha pasado, ahí tenemos 112, bueno, le echaré un poquito menos de Fertibox, este bien ahí ya está, ahora, es Fertibox, hasta 125, yo le echaré 25 de Fertibox, lo que pasa es que le he echado más agua, pues no, pues yo soy muy harto y blequillo, pero todo lo que hace bien, cojones, las cosas bien esas, están bien esas, tío, y después no queda con la textura que tiene que quedar, mira, 98, ¿vale?, y ahora, hasta 120 de Fertibox, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, ahí vale, esto ahora, cogemos el tenedor, y lo removemos un poquito, para que se ligue el agua con el Fertibox, que esto le viene muy bien ahora para el tema del celo, esto es como el que bate un huevo, uh, cómo está el cocinita hoy, tío, no fuera porque estoy resfriado, llevo unos días, colega, que para mí es que, pero bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer y va a salir bien, como tiene que salir, mira, o veis, 120 gramos de agua, pues a esto le vamos a añadir ahora, los 500 gramos del Baby Bee, yo voy a hacer hoy por largo, para que ustedes vean, cómo queda, dale fuerte ahí, tenemos que llegar a 620 gramos, yo espero que os esté yendo bien la criesa, ¿vale? aquí está llegando ya a su fin, ya cada vez queda menos, pero bueno, todavía nos queda una temporadita, y ya ve los jirgueros, a ver cómo se portan, y ahora esto lo que hago yo es, con el mismo Baby Bee, le entierro el agua, hay quien lo hace al revés, ¿vale? hay quien lo hace al revés, bueno, ya tenemos la media cogida, esto ahora, lo que tendríamos que hacer, es dejarlo reposar, durante unos 5 minutos, como bien dice ahí, ¿vale? que lo vamos a dejar reposar un poquito, ahí, está muy tapado, lo dejamos ir, vamos a quitar el móvil, esto está ya preparado, ¿vale? esto ya lo único que tenemos que hacer, es esperar 5 minutos, a que el producto, absorba, absorba el agua, y cuando absorba el agua, ya se puede remover, sin que vamos a dejarlo, ahí 5 minutitos, ¿vale? y nada, si es que veis, yo creo que lo mejor, es que hagamos un corte, ¿vale? hacemos un corte, y ahora seguimos, aquí están todos los pichones, con su agüita, su pasta, su calcio, y demás, están todos ahí, en 5 metros, y tú si tienes que ir, donde volar, que pasa es que está vacío, y ya lo siguiente, que están aquí, toda esta gente, que están separadas, que en breve, los podré meter ya, aquí en el voladero, ya van a pasar, esto se ha parado, hay que quitarlo de aquí, hay que pasarlo ya, al segundo lineal, ¿vale? y ya mismo tenemos, el segundo lineal lleno, en cuanto apartemos, todos los pichones que hay aquí, porque aquí, donde ustedes lo veis, aquí hay un montón de pollos, aunque no se vea, ahí hay pollos, ahí hay pollos, ahí hay pollos, aquí arriba hay pollos, aquí hay pollos, esta tiene pollos, esta tiene pollos, esta también, esta también, esta también, esta también, esta también, está lleno, y la postulita que viene de huevo ahora, que hay huevos pisados, más las que están poniendo, más las que tienen que poner, esto, a ver si tenemos suerte, y sale bien este año la muda, y, ya estamos nosotros pensando en el mundial, chavales, aunque nada, le voy a dar la vuelta a la cámara, vamos a un corto de cinco minutitos, para que eso se prepare, lo desligo, y sigo explicando cómo va, ¿vale? Ahora, bueno chavales, pues ya ha pasado los cinco minutitos, ¿vale? y ahora esto, lo único que hay que hacer es removerlo, ¿vale? Yo la moví un poquito antes de que, para ver si está más bueno o no, ¿vale? Yo la moví un poquito, y ya el producto, ha absorbido el agua, y el fertilizador, ¿veis? Esto está ya, en teoría está ya listo, para poder utilizarse, ¿qué pasa? Que esto es cierto, ¿vale? Que ahora mismo, usted aquí, le podéis añadir, semillas germinadas, germicín, yermi, lo que a ustedes os parezca, un poquito de vita, le podéis añadir, semillas, lo que vaya al gusto de vosotros, ¿vale? Yo, esto es el producto que no me he preparado, y una vez que yo preparo el producto, lo que le añado es, semillas germinadas, ¿vale? Yo germino con mi máquina, ¿vale? y se la pongo, y ahora voy a ver como, qué cantidad le he hecho, volvemos a coger el pecito, lo vamos a poner aquí, cogemos el cuenco grande, y ya hemos dicho que vamos a preparar para un kilo, vamos a ponerle, ya la vamos a poner hoy dominguito, vamos a poner a, a tos, tenemos los 620 gramos, que hablamos al principio, lógicamente, y ahora, hasta el kilo, lo vamos a completar, con semillas germinadas, ¿veis? semillas germinadas, pues hasta que lleguemos al kilo, vamos añadiendo semillas, 950, un kilito, y esto, para mañana, qué pinta que tiene esto, pues ahora esto, lo que haríamos es, mezclarlo todo muy bien, con una cucharita, y lo vamos ligando todo, y verá tú, la pinta que coge esto, y esto, está para atrás aquí, no estoy fino, chavales, no estoy fino, mira, la pinta que está cogiendo esto, ¿qué pasa? que el producto que puede utilizar, tal cual viene, ahora tú eres libre de decir, pues yo aquí le voy a echar un poquito del micoto, le voy a echar un poquito del black point, o le voy a echar un poquito del pro-i, ya a tu elección, yo lo que le voy a echar es el pigmento, ¿vale? le voy a echar el pigmento, lógicamente, mirad, suelto, 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 ¿por qué? porque ya le he cogido yo el punto a esto, lo he preparado varias veces, hasta que he cogido la textura, que a mí me gusta, ¿veis? y está suelto completamente, y esto es verdad, que embuchan que te caga, porque lo he probado, no te estoy hablando sin saber, te estoy hablando porque lo he probado, y productos que sean buenos para ornitología, y funciones, y al que no le vaya bien una cosa, le puede ir bien otra, pues aquí tenéis funciones, chavales, mirad, qué pinta tiene esto, súper esposo, y súper suelto, pues ahora yo lo que haría es sacar un poquito para los higueros, ya apago el peso, la manera que me he parido, bueno, ahora lo prepararé, de esta manera, ya os he enseñado cómo se prepara, la textura que tiene, y como digo, le podría añadir, o el punto negro, le podría añadir, el, el daspon, el provis, el protector hepático, el micoto, a lección de cada uno, yo ahora le echo aquí el resbí, y se lo pongo a, tanto a los pichones, le pondré dos o tres comederos, y a los reproductores, también le pondré una viscosidad así, con un poquito, para que lo coman hoy, para que embusen a los pollos, y a los higueros también le voy a poner, el mismo lo voy a utilizar para los higueros, aunque, voy a poner esto aquí, vamos a hacer esto para arriba, y ahí, y me voy a despedir de vosotros, bueno eso vale, espero que os haya gustado el vídeo, de cómo va el producto este y demás, el aviario, sigue como sigue, y nada, me voy a liar ahora, le voy a poner esto, un bizcocherito con un poquito, para que embusen a los pollos, le voy a poner también un poquito a los higueros, y le voy a poner a los pichones que tengo hoy, de cetado, que también lo comen bastante bien, y hoy dominguito, es buen día, pasar un ratito aquí, más largo con ellos, y ya te digo, después de los días que me ha llevado, regulado, hay que ver que estoy un poquito mejor, y le voy a dedicar un ratito más, voy a apuntar algunas cositas, voy a dejarlo todo organizado, que mañana es lunes, y mañana me tuvimos yo que poner 10, después de la semana que llevo, así que nada chavales, espero que vaya todo bien, aquí estamos por lo que necesitéis, tramontaros mitología, nada, un fuerte abrazo, y nos vemos la semana que viene, hasta luego.